Señor, Tú tienes palabras de vida. Queridos hermanos y hermanas, un saludo muy especial para todos ustedes en Cristo Jesús. Martes de la quinta semana del tiempo de cuaresma que estamos celebrando hoy en la iglesia. Hoy yo los invito, queridos hermanos, a que reflexionemos y que coloquemos nuestra mirada anticipada en el signo de la cruz. Jesucristo es nuestro pontífice. Su cuerpo precioso es el sacrificio que Él ofreció en el área de la cruz para la salvación de todos los hombres. Dice el Señor, cuando yo sea levantado atraeré todos hacia mí. Y en efecto, Cristo crucificado, Cristo levantado es el gran y definitivo signo del amor del Padre a la humanidad. A esa humanidad que Dios quiere redimir con la entrega de su Hijo veneroso. Vemos a Cristo con sus brazos abiertos, extendidos entre el cielo y la tierra, donde trazan ese signo indeleble de su amor, de su amistad con nosotros los hombres. Que al verle, queridos hermanos, hoy, en ese signo de la cruz, todos nosotros alcemos nuestra mirada. Nuestra mirada como humanos, para que el Señor perdone nuestros pecados, para que el Señor nos reconcilie con Dios nuestro Padre. Que la mirada en la cruz sea para nosotros signo de salvación, sea signo de misericordia de Dios hacia nosotros. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. La vida que Él entregó por nosotros en el signo de la cruz. Que Dios nos acompañe para vivir esta gran generosidad de Dios. Señor, Tú tienes palabras de vida.